Hola a todos y todas, es un gusto saludarlos en esta presentación de la novena versión del índice de accesibilidad a la información judicial en internet, IAC, que realiza el Centro de Estudios de Justicia de las Américas CEJA. En esta ocasión tenemos con nosotros al director ejecutivo de CEJA, Jaime Arellano, y al consultor del CEJA, Ricardo Lillo. Buenas tardes. En primer lugar, antes de comenzar, el director ejecutivo de CEJA, Jaime Arellano, va a hacer una pequeña presentación de las principales características de este índice. Gracias, Marco. Bueno, en la tarea de apoyar la modernización de los sistemas de justicia, el CEJA, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, ha elaborado y desarrollado dos herramientas que permiten justamente evaluar en la región los niveles de transparencia y el uso de tecnologías de información y comunicaciones TIC en los sitios web del sistema judicial. Uno es el que vamos a conocer hoy, el IAC, el Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet. Y el segundo, el Índice de Servicios Judiciales en Línea, el ISJL. Ahora, ¿qué es el IAC? El IAC es una herramienta que fue creada por CEJA el año 2004 y que lo que permite es medir y comparar el nivel de transparencia y el acceso a la información que entregan, por un lado, los poderes judiciales y, por otro lado, los ministerios públicos de las Américas. En el primer caso, con una incidencia de un 60% en nuestro índice y, en el caso de los ministerios públicos, un 40%. El IAC, ¿qué es lo que evalúa? La existencia de información considerada básica y relevante a ser publicada según ciertos estándares de rendición de cuentas y de transparencia activa que hemos adoptado en CEJA. Este índice se aplica a los países miembros de la Organización de Estados Americanos desde el año 2004. Y lo que vamos a hacer hoy es presentar la novena versión del IAC que corresponde a los resultados del año 2014. ¿Cómo se mide el IAC? A través de una metodología que desarrollaron expertos de CEJA y que identifica un conjunto de categorías de análisis del nivel de acceso a la información judicial en cada una de las instituciones, el Ministerio Público y los poderes judiciales, tanto de información administrativa como de información judicial o de persecución penal propiamente tal. Y para ello, ¿qué es lo que hace CEJA? Accede a las páginas web oficiales de estas instituciones, de los poderes judiciales, de los ministerios públicos y se asignan valores según criterios y escala de evaluación. Rápidamente, ¿cuáles son las categorías que usa el IAC justamente para medir esta accesibilidad a la información judicial? Por ejemplo, la existencia de páginas web e información básica de la institución, la publicación y actualización de sentencias, la publicación y actualización de reglamentos internos, acuerdos instructivos, la publicación de estadísticas de causas ingresadas, resueltas y pendientes, la publicación del agendamiento de audiencias, la publicación de recursos físicos y materiales con que cuentan estas instituciones, el presupuesto, salarios, antecedentes, curriculares, patrimonio y temas disciplinarios de los funcionarios de esas instituciones, publicación de concursos y licitaciones para contratación y el régimen de acceso. Eso en términos generales. Y con el IAC, ¿qué es lo que buscamos finalmente? Queremos hacer esta medición, queremos hacer un ranking global y por cada una de las instituciones, pero lo que estamos buscando fundamentalmente es generar incentivos positivos para promover la transparencia y la publicación de información relevante y comparable entre los distintos sistemas de justicia. Lo que buscamos en el fondo es una sana competencia entre los poderes judiciales y los ministerios públicos de las Américas. ¿Por qué? Porque una mayor accesibilidad a la información judicial promueve, entre otros beneficios, el uso eficiente de los recursos institucionales, un mayor nivel de acceso a la justicia, niveles incrementales de confianza de la ciudadanía en esas instituciones, una mayor calidad de la prestación de los servicios judiciales, una rendición de cuentas del sistema judicial a los ciudadanos y a las ciudadanas y finalmente limitar la discrecionalidad y la posibilidad de corrupción. Como ven ustedes, este índice entonces lo que hace es generar esta sana competencia y lo que buscamos es incentivar la práctica de estas buenas conductas que finalmente CEJA busca acompañar a los poderes judiciales y a los ministerios públicos una vez que revelamos este ranking para mejorar luego durante el año justamente su presencia en la internet, su transparencia activa, la presencia de información para toda la ciudadanía. Muchas gracias Jaime. Como mencionaba Jaime, efectivamente el IAC se ha convertido en un indicador de referencia para los ministerios públicos y para los poderes judiciales en la región para que aumenten sus niveles de transparencia y rendición de cuentas. En ese caso vamos a proceder ya a la presentación de los resultados por parte del consultor de CEJA, Ricardo Lillo, el cual ha estado a cargo del equipo investigador que trabajó en el levantamiento de información para esta novena versión. Ricardo. Muchas gracias Marco, muchas gracias Jaime también. Bien, un primer resultado que nos parece interesante destacar tiene que ver con, y que ustedes lo pueden ver en la lámina que estaba siendo presentada en este momento, es un comparativo entre los resultados obtenidos en la octava versión y en la novena versión del índice de accesibilidad por parte de los 34 países. Aquí lo que ustedes pueden ver es básicamente el promedio obtenido por cada una de las instituciones y el IAC global, y como pueden ver en todos estos casos se ven aumentos. Esto tiene que ver también con una tendencia histórica del IAC, al menos en su elemento global, de una tendencia positiva de crecimiento de mayores niveles de cumplimiento con los estándares que el IAC mide. A continuación entonces, me gustaría destacar las distintas posiciones en el ranking que tienen los 34 países de la OEA en el IAC global. Ustedes pueden ver también en la siguiente lámina que Chile ocupa el primer lugar con un 87,32%, seguido de Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Canadá, todos con indicadores superiores a un 70%. Luego ustedes pueden ver que hay solo tres países con indicadores menores a 20% y solamente aún quedan dos países que ante la falta de sitios web que podamos evaluar mantienen un resultado de cero. Luego es posible ver algunas diferencias con la octava versión en términos del IAC global donde el país que obtuvo mayores aumentos fue Paraguay y es posible ver también otros aumentos relevantes en el caso de Antigua Barbuda, de Bahamas, de Brasil, de República Dominicana, de San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía. Destaca que estos importantes aumentos se ven principalmente en países del Caribe donde también hay algunas o hay mayores oportunidades de mejora históricamente desde el 2004 desde que se comenzó a evaluar el índice de accesibilidad. En términos de ranking también es posible observar algunas interesantes escaladas, podríamos decir, como el caso de Paraguay que sube ocho puestos y destaca también el caso de San Vicente y las Granadinas que aumentan cinco puestos, Bahamas que también lo hacen cinco puestos, Canadá que aumenta en cuatro puestos, Guatemala lo hacen tres puestos, al igual que Jamaica y así ustedes pueden ver entonces que hay algunas diferencias relevantes que se puede ver en términos al menos del IAC global. Luego en relación al IAC de poderes judiciales, ustedes también están viendo en este momento una lámina con la totalidad de los resultados obtenidos para los 34 países y ahí ustedes pueden ver que el primer lugar fue obtenido por Chile, el único país que obtuvo más de un 90% y luego con su mayor ranking histórico, Canadá se ubica en el segundo lugar con un 79,93%. El tercer lugar fue obtenido por Brasil con un 79,20%. Otros valores superiores al 70% los vemos en el caso de Costa Rica, Paraguay y México. El promedio como yo les comentaba fue mayor al del año pasado, al de la última versión del IAC en 0,57 puntos porcentuales y cinco países obtuvieron valores entre 10 y 30% como son el caso de Domínica, Bolivia, Belice, Guyana, Barbao y Venezuela. En términos de algunas diferencias con la octava versión, ahora ustedes están viendo en pantalla, que del total de los 34 países, 20 presentan aumento en relación al IAC poderes judiciales de la última versión. Los mayores aumentos son todos países del IAC, lo cual creo es una muy buena noticia porque habla de mejoras a este sitio web institucional tan importante en esa región. Otros aumentos relevantes pueden verse en el caso de Paraguay, Jamaica y Brasil, todos con aumentos mayores a 7 puntos porcentuales. Y en términos de las diferencias en el ranking, puede verse que los mayores aumentos se ven en el caso de Paraguay, en el caso de Bahamas, en el caso de Santa Lucía. Por último, me gustaría destacar algunas comparaciones con las últimas versiones del IAC poderes judiciales si tomamos los promedios obtenidos por los 34 países miembros de la OEA en términos de las distintas categorías que se evalúan para los poderes judiciales. Las categorías relativas a la existencia de la página web y algunas características básicas, publicación y actualización de sentencia, la publicación y actualización de reglamentos y la publicación de agenda de tribunales son las categorías de información que presentan mayores niveles de cumplimiento, como ustedes lo pueden ver en la gráfica que ahora está siendo presentada en pantalla. Cinco categorías de esta manera presentan aumento en comparación con la versión del año 2012 y particularmente relevante resulta el aumento de PJ5, que se refiere al agendamiento de tribunales o de audiencia, donde se encuentra la mayor brecha entre el año 2014 y el año 2011. Solamente tres categorías presentan menores promedios y son aquellas relativas a la publicación de estadística, a la publicación de recursos físicos y materiales y a la publicación de concursos y licitaciones para contrataciones. Ustedes pueden ver, si bien son solo tres categorías, son tres categorías que son esenciales en términos de los estándares de transparencia y rendición de cuenta de los poderes judiciales de la región. Así que con eso terminamos entonces la presentación de poderes judiciales y el día global. Perfecto. Como ustedes saben, el índice de accesibilidad a la información judicial en Internet se compone tanto de la información de los poderes judiciales como de los ministerios públicos de América Latina y del conjunto de países de la Organización de Estados Americanos. A continuación expondremos los principales resultados en la categoría de ministerios públicos. Como pueden ver ustedes en el gráfico que se representa en pantalla, el principal lugar, a mucha diferencia del resto, por encima de los 85 puntos porcentuales, lo ocupa el Ministerio Público de Estados Unidos, con un 87,63%. A continuación podemos observar que existe un conjunto de seis países consolidados en esta parte superior del ranking como serían Brasil, Costa Rica, Chile, Paraguay, Colombia y Perú. Finalmente, es importante mencionar que en esta novena versión de resultados del IAC existe otro grupo de países que están a la cola de este ranking y que serían Barbados, Bélice, Bolivia, Haití, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Surina. Es necesario constatar que existen estos niveles muy elevados, por un lado, y por otro lado, países en los cuales los ministerios públicos no están tomando nota de estas exigencias de transparencia de información judicial. Haciendo una mirada retrospectiva con los resultados de la octava versión, me gustaría mostrar en el gráfico que se va a reproducir en pantalla cuáles han sido los principales cambios en el ranking de los resultados de ministerios públicos. Es importante destacar el resultado mostrado por el Ministerio Público de Paraguay, que también se suma al positivo resultado mostrado en el Poder Judicial de este país. En este caso, hablamos de un aumento de nueve puestos en el ranking, en el caso de Paraguay, y por otro lado, son también significativos los aumentos de Uruguay, que sube tres puestos, y de Guyana, que sube otros tres puestos. Es necesario destacar, en el otro sentido, aquellos países que han retrocedido respecto de la versión anterior. El caso más significativo, sin lugar a dudas, es el caso del Ministerio Público de Argentina, el cual hace un descenso de 19 posiciones en el ranking. También son muy significativos los casos de República Dominicana, con un descenso de seis puntos en el ranking, y el caso del Estado Plurinacional de Bolivia. Estos serían, a grandes rasgos, los resultados de ministerios públicos, y consideramos que el siguiente paso sería abrir un pequeño intercambio con los principales conclusiones que ha traído los resultados de esta novena versión del índice de accesibilidad a la información judicial en Internet. En primer lugar, Jaime Arellano nos va a exponer cuáles han sido, a nuestro juicio, las principales observaciones y conclusiones que arrojan los resultados de esta versión. Gracias, Marco. Bueno, un poco resumiendo lo que se ha dicho hace un momento, hay una tendencia positiva en el tiempo, ¿correcto? En el sentido de que en el índice global se avanza un 23,55% en el año desde el 2004, a un 44,78% en el 2014, más de un 21% de aumento en toda la historia del IAC, lo que demuestra que probablemente el índice está ayudando a generar una competencia sana, como decíamos, entre las instituciones, y por lo tanto se está logrando esta idea de mejorar, de ir aprendiendo, de ir progresando en transparencia, en presencia de información relevante en Internet. Los 34 países aumentaron los promedios obtenidos en ambas instituciones respecto del IAC anterior, el del año 2012, que cubría información del 2011. Los poderes judiciales lo hicieron en un 0,57 puntos, los ministerios públicos en un 0,61 y en el global un 0,59. Los ministerios públicos fueron las instituciones que más aumentaron en esta versión el promedio dentro de los 34 países de hoya. Y sin embargo, poder judicial y ministerio público miden similares categorías de información. Casi todos los poderes judiciales obtienen mayor puntaje que los ministerios públicos, que fue en 48,59 versus en los ministerios públicos en promedio 37,6. Lo que sugiere que los poderes judiciales tienen una tendencia general más proclive a transparencia, a brindar información que los ministerios públicos. Es decir, ministerios públicos aumentan más, estaban a un nivel superior en esta versión. Sin embargo, en la mayoría de las categorías son los poderes judiciales quienes siguen liderando y por lo tanto uno concluye que hay ahí una tendencia a una mayor colocación de información y transparencia en la información. Y lo del Caribe, que lo destacaba recién hace un momento Ricardo, es tremendamente importante. Nuevamente ocurre que están en general en los niveles más bajos. En esta novena versión del IAC, en la novena versión, los diez últimos lugares pertenecen a esa región, lamentablemente. Pero, a su vez, y esta es la buena noticia, en esa misma región, los aumentos globales más importantes se dieron, como lo señalaba Ricardo, en Santa Lucía, en Bahamas, en Antigua y Barbuda, Granada, San Cristóbal y Nieves, y San Vicente y las Granadinas. Todos países del Caribe con bajos resultados históricos. El aumento parece explicarse, ahí nos contestas tú Ricardo, pero pareciera explicarse en la mayoría de los casos porque por primera vez se cuenta con una página web que proporciona información sobre estas instituciones en un buen nivel. Es decir, se produce ahí un paso importante. ¿Y cuáles son las mayores caídas? Venezuela, por un lado, con menos 28,29%, Argentina con 12,85% y Bolivia con un 7,66%. Porque esas páginas institucionales o ya no están disponibles o no se actualizan. Y en el ranking de los poderes judiciales, la buena noticia quizá, o por lo menos hay que distinguirla, es que donde la información es más baja, no tiene que ver con información propiamente judicial o de persecución penal, sino que tiene que ver con información administrativa. Y lo mismo pasa en el caso del IAC de los ministerios públicos, donde cuando falla esa transparencia o esa información es sobre todo en materia administrativa. La preocupación sigue estando en los ministerios públicos porque hay siete países que no pudieron ser evaluados por no presentar un sitio web de acuerdo a los estándares de medición que tenemos. Por lo tanto, incluso uno más que en la versión octava del IAC. Ahí hay una preocupación, si entendemos que los poderes judiciales son más proclives a colocar información en internet y los ministerios públicos un tanto menos, y más encima, dentro de los ministerios públicos, hay siete países a los que no podemos medir porque no tienen información en la web, tenemos ahí una preocupación fundamental. Y bueno, es la primera medición de países federales que se hace desde un punto de vista de ensayo, si se quiere, y los principales hallazgos dan cuenta de brechas en el cumplimiento de diversos estándares de transparencia activa entre la justicia federal, por un lado, y aquella de las demás jurisdicciones. Y bueno, yo creo que ese es un debate que podemos entrar más en detalle cuando analicen ustedes el tema. Muchas gracias, Jaime. Bueno, efectivamente, yo creo que Jaime ponía el foco en uno de los aspectos más novedosos de esta versión del IAC, que es que por primera vez se hace cargo de la realidad federal de muchos países de las Américas. Como ustedes sabrán, en América existen seis países que son federales, que serían Argentina, Brasil, México, Canadá, Estados Unidos y Venezuela, con la característica de que Venezuela, a efectos de poder judicial, es un poder judicial unitario. En estos casos, nuestro índice únicamente hacía una medición de los sitios web, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, a nivel federal. En este caso, un poco en base a las exigencias de los tratados internacionales que exigen que las entidades federativas también asuman los mismos compromisos y obligaciones que a nivel federal, es que hemos considerado necesario hacer una medición que tenga en cuenta cuál es el nivel de transparencia, no ya del sitio web a nivel federal, sino también de las entidades federativas. En ese supuesto, nosotros hemos hecho una selección de cuáles son las entidades federativas que hemos medido en cada uno de los países, y es el gráfico que les vamos a mostrar a continuación en pantalla. Como ustedes pueden ver, en primer lugar, lo que sí hemos continuado midiendo es la justicia federal en todos los países. Por otro lado, en segundo lugar, hemos observado también las páginas web de aquellos estados o entidades federativas con mayor población. A continuación, la página web de los estados o entidades federativas en los cuales se encuentra la capital. Y, en último lugar, aquella página web de los estados o entidades federativas con menor población. Este ha sido el criterio metodológico para tener una observación mínimamente representativa el que hemos utilizado. Entonces, como ustedes pueden consultar en el informe y en la página web, nosotros hemos hecho una simulación de cómo serían los resultados si nosotros incorporáramos estas variables. Por los resultados serían los siguientes. Los voy a estructurar, en primer lugar, por poderes judiciales y, en segundo lugar, por ministerios públicos. En el caso de los poderes judiciales, como pueden ver en el gráfico, en el caso de Brasil se mantiene en el tercer lugar de poderes judiciales. Eso quiere decir que hay un cumplimiento equilibrado entre la página web de la justicia a nivel federal, del poder judicial federal, con las páginas web de los distintos estados o entidades federativas. En el caso de Estados Unidos sí que hay una bajada, una bajada no tan significativa, que sería del puesto 8 al quinto, pero donde sí encontramos casos donde hay bajadas más importantes serían en los supuestos de Argentina, con una bajada del puesto 9 al 16, el caso de Canadá, con una bajada muy importante, del segundo lugar al onceavo lugar, y una bajada también de México, del sexto lugar al quinceavo lugar. Aquí podemos ver que esta simulación muestra que hay países donde sí que existe un cumplimiento debajo de la justicia federal, al nivel de las entidades federativas, y hay países donde hay que trabajar más en estos aspectos. Por otro lado, también en el siguiente gráfico mostraríamos cuáles serían los resultados simulados, en el caso de que aplicásemos esta medición de países federales, en el caso de los ministerios públicos. Habría una bajada muy importante en dos casos, que serían los de Brasil y los de Estados Unidos. En el caso de Brasil, es una bajada importante, del segundo lugar del ranking al doceavo lugar, y en el caso de los Estados Unidos, del primer lugar de la clasificación de ministerios públicos, al noveno lugar de la tabla. Por otro lado, hay bajadas importantes, como serían en el caso de México, una bajada del lugar 8 al 11, y en el caso de Canadá, del doceavo al onceavo. Por otro lado, es necesario mencionar que en este caso, Argentina, sí que existe cierto equilibrio, ya que si en un primer caso, en la medición solamente de la justicia federal, se encuentra en el lugar número 18, en el caso de que observemos con este criterio metodológico, solamente habría un descenso de un punto. Como les indicábamos, tanto Jaime como yo, este es un primer ejercicio de simulación. Nuestra idea es poder indicar a los países que esta es una obligación que deben asumir, tanto a nivel unitario nacional, como también las distintas entidades federativas. Por ese motivo, en este caso, estos resultados los hemos querido mostrar de forma piloto. Y a continuación, el consultor del CEJA, Ricardo Lillo, va a explicar cuáles efectivamente sí van a ser los cambios metodológicos que ya estén incluidos en la décima versión del IAC, que sería la próxima. Ricardo. Muchas gracias, Marco. Como ustedes pudieron ver de esta exposición, ya hay en esta versión algunas incorporaciones metodológicas relevantes del IAC que fueron anunciadas en el último informe, en particular respecto a algunos indicadores. Y, como muy bien decía Marco, la primera aplicación piloto de una nueva metodología para evaluar a los países federales. Entonces, la primera incorporación que podríamos, y que ustedes están viendo en pantalla en este momento, a ser aplicada en la próxima versión, es la aplicación definitiva o la utilización definitiva de esta nueva metodología de evaluación de países federales. Luego, para la próxima versión del IAC, también hay, podríamos decirlo así, como ustedes lo están viendo, dos tipos de otras modificaciones que son relevantes. El primer tipo se refiere a algunos ajustes a indicadores y variables de la estructura del IAC propiamente tal, de la estructura actual del indicador, con el objetivo de continuar mejorando una aplicación que sea lo más objetiva y detallada posible. Entonces, adicionalmente, y como un tercer ámbito de modificaciones, es que se propone la incorporación de algunos ajustes que tendrán por objeto brindar una información, más bien de contexto respecto a los distintos países de la región, de manera de aumentar el valor agregado del IAC, y especialmente mantener la sintonía de este indicador con otros relacionados en estas materias. Así, por ejemplo, respecto de los cambios a algunas categorías y indicadores y variables actuales, se modifica, en primer lugar, la categoría PJ1 y MP1, que básicamente evalúa la existencia de una página web institucional, para ahora dividirse en tres indicadores. Uno que va a seguir manteniendo la misma estructura de la actual, que es básicamente la extensión del contenido, ver a qué tipo de niveles se agrega información. Luego, un segundo indicador que tiene por objeto evaluar algunas características básicas para la orientación del usuario. Muchas de las variables van a ser las que ya se encuentran, pero se agregan algunas otras que han sido desarrolladas particularmente por la organización de la W3C, que básicamente es la que fija los parámetros de estándares internacionales de desarrollo de sitios web. Y, en tercer lugar, un indicador que va a tener por objeto evaluar algunas características básicas en materia de accesibilidad para personas con necesidades especiales. Todas estas variables, indicadores que se van a agregar, ya son evaluadas por el otro indicador del CEJA, que es el ISJL, y entonces esto tiene por objeto básicamente mantener la coherencia entre ambos indicadores. Esto dice relación con algo muy básico, y es que los estándares que estábamos midiendo eran normales para el año 2004, pero por supuesto ha existido un desarrollo importante en la materia, y es importante entonces mantener el IAC en la vanguardia de la medición de estos temas. Respecto a PJ4 y MP3, que básicamente se refiere a la publicación de estadísticas de causas ingresadas resueltas y pendientes, básicamente lo que hay ahí es algunas incorporaciones a la guía de definiciones que los invitamos a ver en el informe y en el sitio web de CEJA para hacer un poco más detallada la interpretación que se hace respecto para la evaluación de esta categoría. Y una modificación que va a ser bastante relevante es que dice relación que ahora se incorpora también como una estadística a ser medida la duración de los procedimientos, que básicamente es algo que es una estadística bastante básica, pero que creemos que es necesario empezar a fomentar que sea publicada por parte de las instituciones. Y en tercer lugar, la última modificación dice relación con PJ8, MP6, que básicamente se refiere a información salarial, antecedentes curriculares, patrimonio y temas disciplinares de funcionarios relevantes y la publicación de concursos y licitaciones para contrataciones. Lo que uno puede observar en la región es que muchos países están utilizando portales externos para brindar esta información. Entonces lo que nosotros queremos es básicamente colocar en la guía de definiciones para orientar la evaluación de estas categorías, señalando que para nosotros lo importante es que la información exista. Pero sin embargo, es relevante que desde el sitio web institucional, ya sea poderes judiciales o ministerios públicos, se pueda acceder mediante un link directo a estos otros sitios web donde la información esté contenida. Lo importante es que la información esté, no importa dónde, pero lo que sí es esencial es que exista un link de las páginas institucionales para llegar a esa información donde se encuentre. Y por último, se incorporan algunos indicadores para brindar alguna información contextual, indicadores que son relevantes tanto en términos de la existencia de la infraestructura tecnológica existente en el país necesaria para que la población pueda acceder efectivamente a la información que está contenida en la web. Y además otros indicadores como el índice de desarrollo humano del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que tienen por objeto entonces brindar o medir niveles de alfabetización, por ejemplo, que permitiría no solo ya acceder, sino que también utilizar de manera adecuada la información por parte de la ciudadanía. Así que son básicamente, a muy grande rasgo, esas las modificaciones que van a ser incorporadas ya en la siguiente versión y que los invitamos a todos entonces que puedan verlos en detalle en el informe de resultados del índice de sensibilidad y también entonces en el sitio web de CEJA. Muchas gracias Ricardo. Efectivamente me gustaría reiterar que toda la información que ustedes pueden, que ha brindado esta versión del índice puede ser consultada en nuestra página web www.cejaméricas.org. Para finalizar, el director del CEJA, Jaime Rallano, quiere dar unas pequeñas palabras de despedida. Y más que palabras, simplemente primero y sobre todo agradecer a IDRC, a IDRC, el International Development Research Center de Canadá, que ha hecho posible que desarrollemos este índice y este proceso de investigación con fondos y con apoyo político y técnico al CEJA y a este equipo. Agradecerle a los investigadores por el trabajo realizado. Invitarlos a visitar justamente nuestra página web para que puedan ver el índice, el IAC y puedan ver además toda la documentación que hay detrás de ello y los cambios que se avecinan a los poderes judiciales y a los ministerios públicos a prepararse porque en la próxima versión va a haber cambios importantes y ya han visto ustedes por vía de simulación lo que podría ocurrir en el ranking si estuviéramos aplicando de manera completa lo que son mediciones que miran no solo al nivel nacional sino al nivel de las entidades federativas, estados o provincias, en estos países federales en que obviamente esa realidad es tan relevante como la realidad nacional a la hora de la transparencia. Y CEJA, por supuesto, porque lo dije al principio, va a estar disponible para asesorar a los estados miembros de OEA, a los poderes judiciales y a los ministerios públicos para mejorar en el ranking pero nuevamente mejorar en el ranking es mejorar en transparencia activa mejorar en la información que está en internet a disposición de la ciudadanía eso es lo que queremos y por lo tanto vamos a estar disponibles para ello y comentarles que ya en el segundo semestre de este año 2015 además vamos a iniciar trabajos de levantamiento de información del índice de servicios judiciales online y por lo tanto nuevamente una invitación a los poderes judiciales y a los ministerios públicos a los poderes judiciales más que nada a estar preparados para que podamos conocer justamente qué servicios se están prestando y esa medición. Así que reiterar los agradecimientos a IDRC de Canadá, IDRC de Canadá por el apoyo y al equipo CEJA por el gran trabajo, creo que estamos logrando lo que queríamos un cambio en la conducta, un cambio en la transparencia activa y en la información que queremos que los poderes judiciales y los ministerios públicos brinden a los ciudadanos y ciudadanas de América para que haya más control, para que haya más y mejores servicios para que la gente sepa lo que sus instituciones están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.